Hola que tal, bienvenidos a DN Deportes. Un llamativo incidente es el que se dio en el último entrenamiento de la selección peruana. El atacante Christian Cueva no tuvo reparos en encarar a Alexander Zucker por haber tenido un peculiar gesto en el clásico que se desarrolló en el estadio de Matute. Dicho incidente pudo ser captado por las cámaras de Best Cable, por lo que se muestra al popular Aladino acercándose hacia el delantero de Universitario de Deportes para darle un golpe en la frente. Luego de ello, el futbolista de Alfa T le dijo un par de palabras y emuló el mismo gesto que tuvo Zucker con la hinchada blanquiazul, a lo que varios de los que estuvieron presentes se quedaron asombrados. Tras todo esto, el atacante del elenco Crema solo atinó a reírse y junto a Miguel Trauco empezaron a conversar con Cueva respecto a lo que sucedió en el clásico del fútbol peruano. ¡Gracias!